¡Hey! Te saluda Canfar, creador audiovisual, coreógrafo y bailarín profesional. El día de hoy tenemos una clase fenomenal. Hoy vamos a aprender 10 pasos, 10 movimientos de reggaetón o más conocido como perreo. Así que no te lo pierdas porque esto va a estar increíble. ¡Bum! ¡Empezamos! ¡Qué locura entonces! Ahora sí, prepárense. Atención, porque primero debemos comprender un poquito de qué se trata, qué es el reggaetón, de dónde viene. Así que les voy a dar unas pequeñas pautas para que ustedes tengan un leve conocimiento y si quieren profundizar, pues deben escribirme a Instagram o ir a un matanz de estudio para que tengan clases pero teóricas, prácticas y sean unos bailarines y bailarinas profesionales. Ok, ¿de dónde nace la palabra reggaetón? Viene del término reggae y de maratón. Porque en Puerto Rico en los años 90 se popularizó este estilo de música, bueno, que venía sonando como reggae, con bico sí, con big boy, una mezcla de rap, de hip hop también en español. Y es muy importante recalcar que en Panamá también existía y se estaba desarrollando una corriente muy fuerte musical a partir del reggae con el general. Entonces Puerto Rico estaba en la fiebre, tenían toda la noche de fiesta, era una maratón de reggae para no hacerse bolas, para no estar hablando diferentes términos. Daddy Yankee lo mencionó en un mixtape con DJ Playero y ahí nació el término reggaetón. Y bueno, a partir de ahí realmente esto se ha hecho mundial, ustedes saben, desde los años 90 más o menos hasta la actualidad, tenemos reggaetón pero en todo lado se ha mezclado con rock, con hip hop, con balada, con bachata, absolutamente con todos los ritmos, por eso es que lo llaman la fiebre del tumpa, 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 tumpa. ¿Qué tal lo comprendieron? Entonces menos palabras, más fútbol, ¿qué digo? Más baile. Nos vamos a hacer los 10 movimientos de reggaetón, como ustedes lo conocen, perreo. Ok, estamos ya en el lugar donde se crea la mejor danza del planeta Tierra. Agarramos este video, que ustedes lo ven en HD, le damos la vuelta. ¿Por qué? Para que ustedes tengan el modo espejo. Si ya han hecho alguno de mis videos, pues ya saben de qué se trata. Y si no les voy a explicar, el modo espejo es... Yo me muevo para este lado y ustedes me siguen, me voy para el otro lado. Ustedes me siguen tal cual. Si yo muevo este pie así, ustedes lo hacen igualito, como si yo fuera su espejo. De esta manera van a bailar y van a aprender a hacerlo mucho más fácil, ¿entendido? Entonces presten mucha atención, vamos con el movimiento número 1. Y va a ser la base, listo, va a ser lo más importante y lo primordial del ritmo reggaetón. 7, 8, golpeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Perfecto! No solamente se queda en la cadera, sino que flexiona rodillas y balanceo mi cuerpo lado a lado. ¿Me entienden? Vamos de acá. Entonces, 7, 8. 1, 2, 3, sígame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Este movimiento les va a dar a todos los pasos que hagan después mucha más personalidad, mucho más flows. Fácil, está súper sencillito. Ahora, movimiento número 2, lo vamos a desligar, lo vamos a hacer una variación del movimiento número 1. Entonces lo vamos a llamar como bounce 2, ¿me entienden? Vamos a hacer esto. La cadera, ya tenemos este movimiento. Sí. Eso. Hombros, pecho. Ya está este movimiento definido. Lo único que vamos a adjuntar a este movimiento van a ser los brazos, que van a ser arriba. Pum, pum. Y golpeo, ¿sí? Golpeo hacia afuera, pecho, de esta forma. Pum, pum, pum. 7, 8, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante el movimiento de brazos en el reggaetón? Porque luego lo hacemos a doble tiempo. Pum, pum. Ustedes saben este tipo de movimientos. Brazos de arriba. Y más que nada, siempre mantengo esta ondulación, este movimiento de pecho, de cadera. Y les dejo un tip súper importante para las chicas que desean como bailar mucho más fuerte, profundizar y mejorar sus movimientos de cadera. Les recomiendo que aprendan y hagan clases de twerking, que es una rama que se desliga del dancehall. Y de hecho, el reggaetón y la música y los pasos y todo, viene cimentado completamente del dancehall y del hip hop también. Conmigo entonces, movimiento número 1 y número 2. Solamente vamos. 5, 6, 7, nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arriba, pum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pum. Yeah, 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 yeah. Así se hace. Vamos con el movimiento número 2, que sería wave, sí, body wave, que son ondulaciones. O también lo conocen como gusanito, pero en el reggaetón lo vamos a llamar como perreíto. Perreíto, porque es como simular el acto de los perritos, no sé, ustedes me entienden, y de ahí viene perrear. Solamente sería pecho afuera, entro, sí, debo hacer una ondulación grande, así, como que están con joroba, y luego la cadera hacia atrás. Chicas, súper exagerado, chicos, igual aquí, como ustedes decían hacerlo. ¿Lo tenemos? 7, 8, vamos. 1, 2, 3, otra vez. 1, 2, 3, otra vez. 1, 2, 3. Ahora sí, cuando lleguen al último movimiento deben estar más flexionados, de esta forma. Deben flexionar más, porque mientras más flexión exista, su movimiento se va a ver más grande. ¿Lo tenemos? Si es que ya dominan este movimiento, aumenta en cabeza y se va a ver mucho más grande todavía. ¿Listo? Este va a ser el movimiento de wave número 1. Movimiento de wave número 2, que sería el movimiento ya número 4, sería el siguiente. Estoy abajo, flexionado, y hago este movimiento. Solamente saco pelvis de arriba, boom, fuerte, y subo hasta mi pecho. ¿Listo? Y voy a hacer esto. 7, 8. 7, 8. ¿Lo tenemos? Vamos entonces, movimiento número 3. Perreíto, arriba. 7, 8, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio, siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. ¿Qué tal? ¿Lo van sintiendo? ¿Va saliendo? Una vez más, conmigo. Voy a hacerlo de frente. ¿Listo? 5, 6, 7, perreíto, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, 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 yeah. Ok, vamos a hacer esto entonces con música, para que ustedes vayan sintiendo el ritmo dentro de ustedes. Nos fuimos entonces. Ponle play, DJ. Uh. Vamos aquí. Ey. Lado a lado. Eso. Este es movimiento número 1. Vamos, dale. Uh. Ey. Siente la música. Eso. Oh. Vamos, número 2. Ey. Ey. Vamos. Pecho. Uh. Pecho. Número 1. Ey. Podemos hacer un poquito más cerrado piernas. Ciérrenlo, ciérrenlo. Lo tenemos. Ahora, más abierto. Grande. Oh. Atrás. Golpeo. Sigue, sigue el ritmo. Pelvis importante. Con brazos número 2. Uh. Yeah. Uh. Ey. Lo hacemos a doble tiempo. Uh. 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 Sacúdelo. Sacúdelo. Me quedo. Uh. ¿Cómo vamos? Ja, ja. Nos toca movimiento 3. Pecho. 2, 3. Afuera. Despacio. 1, 2, 3. Perreito. 1, 2, 3. Dale. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2. Más rápido. Eh. Uh. Suelta, suelta. Boom. Eso. Ahí está. Perreito 2. Abajo, arriba. Wow. 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 Salió. Vamos, variación. Eso. Este es movimiento número 4. ¿Sí? La variación de perreito. Dale. Abajo, arriba. Perreito 1. Uh. Dale. Waving. Uh. Eso. Pueden hacerlo. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue el cuerpo. Miren. Wow. Baja, baja. Abajo, arriba. Variación. Perreito 2. Wow. Boom. Boom. Ey. Boom. Boom. Sí, 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 señor. Uh. Estamos sudando. Eso es bueno. Eso es importante. A seguirlo gozando. Continuamos. Siguiente movimiento. Se llama desliz. Oh. ¿Por qué? Porque deben deslizar. Esto les va a ayudar para que ustedes tengan movimientos, transiciones y pueden usar el espacio. No solamente estén bailando así, quietitos en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, para eso funcionan los desliz. Es una de las terceras bases más importantes para bailar todo en conjunto. Vamos. Cierro, abro hacia mi derecha, hago 1 y llego 2, ¿sí? Abro izquierda, golpeo. Boom. ¿Listo? Al final voy a hacer como un boom golpecito cuando llegue. Va a ser muy sutil. Si ustedes quieren hacerlo más agresivo, pues depende de ustedes. 7, 8, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo tenemos? Fácil o difícil. Vamos conmigo. 7, 8, dale. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Sí, muy, muy facilito. Vamos entonces a la variación del desliz. Va a ser un movimiento que se usa bastante en coreografías de reggaetón. ¿Qué va a ser esto? Hago el mismo desliz, abertura y cierro, pero mi brazo contrario, es decir, en este caso, si salgo con la derecha, el brazo izquierdo va a ser como que abro la puerta. Miren, abro la puerta y cierro. Cambio, lo mismo. Abro con mi pie izquierdo, mi mano derecha, voy a la izquierda y hago, abro y cierro. ¿Comprendido o está difícil? Vamos conmigo. 5, 6, 7, 8, dice. Abro la puerta, cierro, abro la puerta, cierro. Muy bien. Ahora sí, mientras más, wow, chorreadito, mientras más waving, que es una de las bases importantes, le incluyan a este movimiento, se les va a ver mejor. Por eso es que es importante aprender a hacer waves, ¿sí? Perreito. Eso. Bien, como en los viejos tiempos. Vamos a hacer desliz número 1 y desliz número 2. 5, 6, 7, 8. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Sí, señor! ¡Excelente! Lo han hecho hasta ahora, mi gente. Vamos a continuar. Siguiente movimiento se llama dembow. Dembow, dembow, dembow. Porque este pasito, vamos a hacer una pequeña ondulación, ¿sí? Más o menos como que hiciéramos, ¿qué puede ser? Como una cumbia, un merenguito. Chaca, 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 ¿sí? Vamos a hacer entonces, este sería de esta manera. Vamos a ir con la derecha. Subo, golpeo. Y la cadera debe hacer un balanceo grande. Dembow, 7, 8. Y 1, 2, 3 y 4. Lo tenemos, lo estoy haciendo así como un poquito más simple. Todavía falta meterle el estilo que serían las bases que hicimos desde el inicio. Izquierda, 7, 8. Subo, pie, bajo. Cambio, subo, pie, bajo. ¿Listo? 4, 4, 7, 8. Hago 1, 2, 3. Cambia ahora, dale. 1, 2, 3. Cambia ahora, dale. 1, 2, 3. Cambia ahora, dale. 1, 2, 3. Perfecto. Aquí podemos manejar niveles. Puede ser abajo, puede ser arriba, puede ser en círculo, girando. Yo sé que lo han visto. Este paso es muy conocido, es muy usado. Vamos a hacer entonces pilas. Dembow. 8 tiempos derecha, 8 tiempos izquierda. 5, 6, 7, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niveles. Cambio. 1, 2, 3. Sígueme. 4, 5, 6. Niveles. Giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeje. Vamos a hacer entonces, presten mucha atención, porque vamos a hacerlo con música para que lo gocen y lo sientan y lo sientan súper bien. El movimiento desliz, los dos y también dembow. Vamos ahí, ponle play DJ. Vamos con desliz número 1. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desliz, desliz. Desliz 2. 1, 2, 3. Abre. Vamos. Expándelo. 1, vamos. Eso. Ey. Boom. Wait. Ey. Ey. ¿Cómo estamos? Número 2. Ey. Uh. Abro. Estira. Conmigo, vamos. Número 1, ahora. Golpe. Boom. 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 Desliz, grande. Uh. Hey. Nos vamos con dembow. Derecha. Lento. 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 Cambio izquierda. Lento. Lento. Manos abiertas. Lento. Cambio derecha. Yeah. Uh. Izquierda. Lento. Lento. Lo hacemos rápido. Ahora. Ey. Eso. Métele candela. Raú. Boom. Boom. Pisa, pisa. Cambio izquierda. Vamos. Uh. Eso. Siente el flow. Wow. Salió. Dembow 2. Girando. Uh. Suelta tus manos. Suelta tu cadera. Cambio. Yeah. Au. Dios mío santo. Qué baile el de hoy. Oh my God. Ya tenemos entonces. ¿Cuál hicimos? Desliz 1. Desliz 2. ¿Y cuál más? Dembow 1. Dembow 2. Continuamos. Excelente. Ahora sí estamos pero sudorosos. Uh. Esa es la idea. Va a ser el siguiente. Yo lo llamo cantazo. Ustedes si van a Puerto Rico allá les dicen te voy a dar un cantazo. Entonces quiere decir es como un golpe. Puede ser un golpe como musical o solamente un golpe como lanzar una piedra o algo así. Entonces el movimiento se refiere justamente al golpe. No sé si ustedes han visto un tiempo de moda en toda Latinoamérica la salsa choque. Que era pum justamente pum chocar golpear fuerte. De hecho habían movimientos que eran muy muy fuertes. En el dancehall también existe el broke out que son movimientos súper agresivos. Lo hacen por lo general las reinas de dancehall. Allá hay competencias y hay cosas bien locas. Así que si quieren busquen también en YouTube para que estén pendientes y se enteren de todo esto. Entonces este movimiento en el reggaetón yo sé que ustedes lo han visto mucho. Vamos a flexionar. ¿Listo? Mi mano está aquí y voy a hacer como que jalo. Jale. ¿Sí? Wow. Y lo que hago es golpear con mi cadera. Es un... Hable un cantazo. Boom. Ahora si bailo en pareja y la chica está al frente obviamente se va a ver este movimiento. Boom. Puede ser ella de frente y hago lo mismo. Flexionado. De hecho si quieren aprender tengo pasos en pareja que están en TikTok. Vayan y síganme a TikTok porque ahí tengo unos tutoriales súper chiquitos de 15 segundos. Y van a aprender muchas cosas. Ahí tengo de baile en pareja. Entonces este mismo movimiento. Flexiono. Agarro aquí y jalo. Boom. Sí. Cambio y lo mismo. Agarro. Jalo. Debe notarse mucho el golpe en la cadera. De esta forma nosotros vamos a darnos cuenta de que el movimiento está correctamente hecho. Entonces 7, 8 hago. 1, 2, 3, 4. Puedo hacer 1, 1, doble, doble. 1, 1, doble, doble. ¿Sí? Vamos a hacer 1, 1, doble, doble. 7, 8. Dale. 1, 2, doble, doble. 1, 2, doble. Sigue. 1, 2, doble, doble. 1, 2, doble, doble. Sí, señor. Fácil o difícil. Continuamos con el cantazo número 2. ¿Qué sería? Parecido el movimiento pero más hacia arriba. Las manos están aquí y la cadera sube. Y hago esto. Boom. Listo. Recojo. Boom. Lo tenemos. Cambio y hago lo mismo. Recojo cadera y lo suelto. Lo más importante dentro de este ritmo es justamente soltar la cintura, la cadera. Así que traten de hacer ejercicios para soltar, como por ejemplo hagan círculos, ¿sí? Hagan círculos como en lloro, lloro. O hagan también lado a lado, balanceo, ¿sí? Hagan adelante, atrás y hagan el cuadradito. De esta forma ustedes van a tener muchos más elementos y su cadera va a tener un desenvolvimiento mucho más apropiado, ¿sí? Suelten su cadera. Es importante eso. Y sus hombros también. Sígueme. Cinco, seis, siete. Nos fuimos. Un, tres, cuatro, cinco, seis. Niveles. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Excelente! Ahora sí, me van siguiendo. Presten mucha atención porque vamos a hacer todos los pasos. Pongan su energía al máximo. Si les queman las piernas, no importa, háganlo con fuerza. Y lo vamos a disfrutar. Así que ponle play. ¡DJ! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¿Estamos bien? Va. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Eso! ¡Bum! ¡Uh! ¡Caderazo! ¡Oh! Suelta tu cuerpo, ¿sí? Número dos. ¡Bum! 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 ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Bum! ¡Dale! ¡Uno! ¡Uh! ¡La base! ¡Sin esto no existe danza! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos entonces! ¡Desliz! ¡Uh! ¡Hey! ¡Desliz número uno! ¡Bum! ¡U! Desliz número 2 Suéltalo, vamos Yeah Eso Me quedo en bounce Bounce Relajamos Vamos a hacer tempo, listo Derecha e izquierda 5, 6, 7, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Dembow girando, vamos Izquierda, dale Sí, señor Me quedo en la base Tomen aire ¿Cómo se siente? ¿Estamos bien? Va Perreito Suéltalo Esto debe ser sabroso Eso Perreito 1 Perreito 2 Abajo arriba, vamos Base Vale, dale, dale Siente el ritmo ¿Cómo le están pasando? ¿Cuál nos falta? Cantazo 1, 2, doble Boom Y boom Cambio 1, 2, doble Más fuerte Más fuerte, más rápido Dale Gol bien, arriba Síguelo Síguelo Sí, señor Me quedo a base Ay, 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 ay Sí, sí, sí Vamos a intentar hacer un freestyle de reggaetón ¿Listo? Me van siguiendo Voy a hacer diferentes movimientos ¿Lo tenemos? Vamos, ritmo, ritmo, ritmo 5, 6 Empiezo por la base E Y Oh Eso ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, vamos, sígueme Siente el ritmo Cantazo Hey Boom Hey Boom, boom, boom Uh Siete, ocho Uh ¿Qué tal les ha parecido la clase del día de hoy? Espero que lo hayan disfrutado Que lo hayan hecho al máximo Que hayan puesto toda su energía Toda su pasión dancística En esta clase En estos movimientos Yo sé que les va a ayudar muchísimo Como ya les expliqué El reggaetón Bueno, se puede tomar desde diferentes puntos Desde diferentes aspectos Porque lo tenemos desde freestyle Desde bailar en una fiesta Hasta hacer coreografías de reggaetón Así que si ustedes quieren saber Cómo hacer coreografías Vayan a mi video Que les voy a dejar justamente aquí Y en la descripción Para que tengan más conocimiento Y si les gustaría algún rato Ser coreógrafos Que es muy diferente De ser bailarín No se olviden entonces Que la única forma Que ustedes tienen para agradecerme Es suscribiéndose Activando la campanita De notificaciones Dándole like Compartiendo este video A las personas Que tú sabes Que le puede interesar Coge lo que esto es para ustedes Y lo comparten Sin miedo alguno Muchísimas gracias Gracias por llegar hasta esta parte Del video Si quieren escuchar un poco De mi música Porque yo hago música También se llama Mombatón Ah, es un nuevo estilo Les voy a dejar aquí Para que lo gocen Y lo disfruten Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos hasta la siguiente clase Con mucho más conocimiento Con mucho más baile Con mucho más perreo ¡Hasta la vista! ¡Chau! ¡Woo!